Ha abierto el plazo para el 78º Concurso y Exposición Internacional de Arte Ciudad de Segorbe. El Ayuntamiento ya ha publicado las bases para poder participar en este certamen que fomenta el conocimiento del arte y apoya y promociona el trabajo de creadores. Se retoma así el concurso y la exposición que en el 2020 no se pudo celebrar a causa de la pandemia. Marisa López, concejala de Cultura, señala, este año podemos celebrar de nuevo este certamen que es uno de los más consolidados de la comunidad valenciana y que tiene gran prestigio en el mundo artístico. El concurso establece cinco premios, tres de ámbito internacional y dos de ámbitos comarcal. Categoría Internacional, primer premio José Camarón, patrocinado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe y dotado con 2.500 euros en metálico y trofeo valorado en 235 euros. Segundo premio Francisco Rivalta, patrocinado por la Excelentísima Diputación Provincial de Castellón y dotado con 2.000 euros en metálico y trofeo valorado en 235 euros. Tercer premio Fundación Bancaja Segorbe, patrocinado por esta entidad y dotado con 1.200 euros en metálico y trofeo valorado en 235 euros. Categoría Comarcal, primer premio Alto Palancia, patrocinado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe y dotado con 1.000 euros en metálico y trofeo valorado en 235 euros. Segundo premio Fundación Bancaja Segorbe, patrocinado por esta entidad y dotado con 600 euros en metálico y trofeo valorado en 235 euros. El plazo para la recepción de los originales, finaliza a las 20.30 horas del 2 de julio. La inauguración de la exposición tendrá lugar siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, el 29 de agosto a las 12 horas, en la Sala de Exposiciones Camarón del Centro Cultural Olga Raro de Segorbe. La muestra se clausurará el día 12 de septiembre de 2021. Puede consultar las bases del certamen en el enlace ayuntamiento.segorbe.es barra concurso nacional de arte José Camarón.